¡Vamos a la foto, hombre! Pon el puño para que... ¡Cerrado! ¡Ey! ¡Ustedes van a estar en su casa! ¡Pero! ¡Postal! ¡Van a estar con el último partido del jugador! ¡No quiero que oscuro se me pase de acá! ¡En un partido van a estar acá! ¡Ahora más nulo! Una despenalidad 10 metros atrás. Donde nos debemos pasar. Por eso aquí estoy bien, aquí estás bien. ¡Ya! ¿Quién estás pendiente? Apenas el jugador de acá toque el balón con las manos. ¡Ya estás saliendo! ¡Apenas él haga esto! ¡Oh, ya tú puedes matarlo! ¡Ok! ¡Suba! ¡Construyan ustedes ahí! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Construyan el derraco! ¡Quiero que defiendan! ¡Hey! ¡Postal! ¡Recoge los pies! ¡Recoge los pies! ¡Postal! ¡Postal! ¡Agárrate el balón y entre! Ustedes no lo van a dejar mover. Quiero que lo devuelvan. ¡Agarro ahí! Sí even. ¡Perdientes! ¡Perdientes! pedientes!